muy buenas bienvenido un vídeo más aquí a forja y demand tv y la verdad que internet el mundo online este mundo virtual está llena de iniciativas que llaman muchísimo la atención y sobre todo nos sorprenden muchísimo y ahora que lo pienso que es raro me siento sin el poste lo voy a tener que poner como lo puedo explicar a ver a través de internet se ha conocido muchísima gente y han empezado han nacido proyectos realmente increíble iniciativa estupenda y en este caso estoy hablando de una iniciativa que en inglés se llama de supernets preservation project es un proyecto de preservación de los juegos de super nintendo la mayor cantidad posible del catálogo de juegos de super nintendo ya sabéis que desde que empezó el tema de la piratería el super nintendo yo me acuerdo en su época se dividían los archivos en disque en soporte magnético los archivos se corrompían se perdían algunos bits el juego seguía funcionando sin problemas pero ya no era una copia exacta y eso se comprueba simplemente con el crc que es un código que se genera de cada producto un código de identificación que se genera a través de un algoritmo y con él se ve si el archivo es idéntico a otro pues bien a mí esta iniciativa pues me encanta lógicamente como nintendo conocí también el cacharro que utilizaban para piratear en aquella época del juego era creo que un trabajador que un compañero trabajador de mi padre que lo tenía y tenía muchísimo juego y era bastante chulo como funcionaba yo por suerte tengo todos mis juegos originales y mejor de hecho porque la idea de que se haga esa copia de seguridad se preserve este legado digital que forma cada día va aumentando y forma parte de la historia de los videojuegos que yo creo que de aquí a lo mejor a unos cuantos años 100 200 se estudiará como un fenómeno no sé cómo avanzar a esto ni hasta dónde llegará pero sí que será un tema para hablar pues un internauto llamada view contacto con con un alemán coleccionista alemán que tenía un catálogo enorme y empezaron a hacer trato de hecho el alemán le mandó un primer envío de 100 unidades de juego la recibió hizo la copia y se la devolvió pero qué pasa que en uno de los envíos que ha hecho de estos 100 juegos y escuchar escuchar están valorados entre siete mil quinientos y diez mil dólares los 100 juegos y disfrutar o sea pensar ahí lo que se ha perdido pues usps pues postal service ha perdido el paquete no sabe nada dónde estás se quedó en jersey en new jersey y viajaba desde frankfurt y ahí se quedó de verdad en serio es que a mí esto me cabrea estoy mirando la lista de alguno de los juegos el vampire kiss que sé si lo tengo internación el hagan los mega man 7 x x 2 x 3 etc y hay muchísimos más no sé si aquí tengo yo la lista de juegos no creo no no la han publicado sería cuestión de buscarla pero chico el triunfazo del del gachón que se ha quedado con los juegos estamos hablando ahí de una mercancía muy buena que en tiendas online wallapop ebay y demás se puede estar vendiendo el vampire kiss puede ronda los 100 200 dólares tranquilamente en algunos casos no es un juego muy bueno está basado en ronda of blue de pez en jane pero si es raro de hecho en españa se agotó súper rápido y yo no sé si me lo compré de lanzamiento o me quedé con ya las últimas unidades que había de resto en game en aquella época todavía no tenía super castelvania 4 porque no me lo pude comprar yo lo jugué en el 92 93 me lo prestaron y el vampire kiss y me lo compré yo pero no entiendo o sea no entiendo bueno si el dinero el dinero que mueve el mundo pero no entiendo por qué este tipo de iniciativas van de esta forma intentan hacer algo guapo algo chulo y pasa esto además me resulta un poco fastidioso porque viú ahora dice que bueno va a buscar un trabajo y demás para pagarle a este coleccionista en metálico el dinero porque obviamente conseguir esa colección se puede claro que se puede pero en el estado que él lo tenía mucho más difícil yo he visto gente o sea yo he visto mucha gente vendiendo cajas sueltas que son copias ya no son originales he visto gente vendiendo cartuchos y cartuchos con pegatinas falsas reescrito y distintas cosas en temas de coleccionismo de juego sobre todo de la época super nintendo mega drive master system nintendo 64 también hay alguno y me da me da rabia y diréis mucho a vosotros bueno tenemos las páginas de emuladores donde están todos los juegos para descargar y ponerse a jugar y digo yo vale sí pero esas copias no están hechas de una forma sistemática ya sabéis que todo eso se ha ido depurando se ha ido mejorando para realmente hacer una copia exacta del juego obviamente se hace con su copia del juego no se puede hacer copia de los chips gráficos que traía por ejemplo el starfox no se puede hacer copia porque eso es un chip el que se encargaba hacer ciertos efectos se puede emular pero no se puede hacer la copia del chip sino del código fuente del juego y dar rabia dar rabia quería lanzar una pregunta a vosotros si conocéis algún tipo de iniciativa de este tipo que se estén llevando a cabo otras iniciativas sin raras dejármela en la caja de comentarios la verdad es que me ha dado me da intriga a ver qué está ocurriendo en este caso a super nintendo seguro seguro que hay más de uno que saldrán de otra plataforma y a ver a ver qué ocurre al que más de uno de vosotros ha pensado tener una biblioteca de juegos antiguos con todos los juegos de los roms simplemente por si acaso aunque tiempo material no vamos a sacar ni de coña para jugarlo ya que no tenemos ni tiempo de jugar las novedades que nos gustan por lo tanto imaginar pues gente dejadme vuestra nuestra opinión en la caja de comentarios y ya sólo me recha como siempre pediros la santísima trinidad del youtuber darle un buen me gusto al vídeo compartirlo que eso siempre nos ayuda muchísimo y comentar qué rabia que gente tenga iniciativas y buenas ideas y otros por beneficiarse y joder lo manden al carajo o no